Hola y bienvenidos al seminario web de hoy sobre el envío de cosméticos a Gran Bretaña desde la Unión Europea, impartido por el Grupo Responsable de Fronteras y Protocolo de la Oficina del Consejo de Ministros. Este seminario web forma parte de una serie de seminarios web que se llevarán a cabo en los próximos meses, cuyo objetivo es ofrecer a los comerciantes, en particular a los exportadores de la Unión Europea y a los importadores británicos, una guía sencilla paso a paso sobre cómo exportar emergencias a Gran Bretaña a partir del primer de enero de 2022, tras la introducción de nuevos controles de importación para el transporte de emergencias a Gran Bretaña. Con el objetivo de repasar algunas reglas básicas antes de empezar, es necesario que silencie su micrófono durante todo el seminario web con la cámara apagada. Escriba cualquier pregunta que tenga en la barra de preguntas y respuestas o en el chat durante el seminario web. Publicaremos la grabación de este seminario web junto con las diapositivas después de la sesión, así como un documento con las respuestas a las preguntas más frecuentes tan pronto como las tengamos. Por favor, responda a estas preves preguntas. Vaya a sli.do en su navegador o móvil. Utilice el código mostrado en la pantalla. Entonces, ¿qué cambiará para las personas que mueven emergencias entre la Unión Europea y Gran Bretaña? Esta diapositiva muestra las dos fechas clave relacionadas con la entrada de cosméticos en el país. Los primeros cambios entraron en vigor a partir del primer de enero de 2022 y habrá otra serie de cambios a partir del primer de julio de 2022. Desde el primer de enero son necesarias declaraciones de importación completas o la utilización de procedimientos simplificados, procesos de declaraciones aduaneras simplificadas, S-C-D-P, anteriormente conocidos como procedimientos aduaneros de porte simplificados. Si se tiene autorización para ello y el pago de los aranceles pertinentes en la importación. Y los siguientes cambios entraron en vigor a partir del primer de julio de 2022. Esto incluye que las declaraciones sumarias de entrada son necesarias para las importaciones a Gran Bretaña. Esta presentación va a tratar de los procesos y los procedimientos fronterizos necesarios para mover cosméticos desde la Unión Europea hasta Gran Bretaña, con un enfoque especial en los requisitos fronterizos de Gran Bretaña a partir del primer de enero de 2022 y del primer de julio de 2022 en adelante. En este caso práctico nos ocuparemos específicamente de la importación de lápices labiales desde España. En este ejemplo, los ingredientes del lápiz labial no contienen ningún producto de origen vegetal o animal. En el enlace proporcionado en las diapositivas, encontrará información sobre el traslado de cosméticos que entran en contacto con productos vegetales o animales. Es importante señalar que los puertos y terminales de Gran Bretaña que reciben mercancías que trasladan a Gran Bretaña desde la Unión Europea tienen la opción de elegir entre dos modelos de control aduanero. El primer modelo es el de almacenamiento temporal que permite almacenar almacenar las mercancías durante un máximo de 90 días en una instalación autorizada por el gobierno antes de que se haga la declaración. Y el segundo es el nuevo modelo de preadmisión que se desarrolló como una alternativa para aquellos lugares de la frontera que pueden no tener el espacio y la infraestructura para operar regímenes de almacenamiento temporal. En este ejemplo, el movimiento es a través de los puertos más cercanos, donde los puertos y terminales de Gran Bretaña sólo utilizan el modelo de preadmisión. La carga también se envía como ro ro acompañada. Esta diapositiva presenta a las tres personas principales de nuestro viaje. Claire es la importadora con serie en Gran Bretaña. Claire es consciente de que se exigeran nuevos requisitos fronterizos y papeleo para importar lápices labiales de España a Gran Bretaña. Carlos es el exportador con serie en España y vende lápices labiales a Gran Bretaña. Carlos lleva varios años exportando a Gran Bretaña, pero es consciente de que ahora que esta se ha ido de la Unión Europea, habrá nuevos requisitos en la frontera y nuevo papeleo que hacer. José es el conductor de la empresa de transportes que Claire ha contratado para transportar los lápices labiales. José reside en España y la empresa de transporte en la que trabaja también tiene sede en España y transportarán los lápices labiales a Gran Bretaña a través de los puertos más cercanos, por ejemplo, de Calais o Coquel a Dover o Folkestone. En este ejemplo, describimos los cambios necesarios a partir del 1 de enero de 2022 y, a continuación, los cambios de las normas definitivas que entraran en vigor a partir del 1 de julio de 2022. Esta diapositiva muestra un rápido resumen del viaje en el que se destacan los nuevos cambios en el proceso de importación, que comienzan en España y terminan en Gran Bretaña. A partir del 1 de enero de 2022, Carlos hará la Declaración de Exportación de la Unión Europea y se asegurará de que se haga la Declaración de Importación de Gran Bretaña y se complete la Declaración Sumaria de Salida . Como la mercancía se está importando en una ubicación del Servicio de Circulación de Vehículos de Mercancías, Claire se asegurará de que la Declaración de Importación se haya presentado previamente. Desde el 1 de julio de 2022, José y su empresa tendrán que completar una Declaración Sumaria de Entrada . Por último, Claire recibe los lápices labiales en sus instalaciones de Gran Bretaña. Pasemos ahora a la guía paso a paso. Antes del envío de la mercancía, Carlos, el exportador de la Unión Europea, y Claire, la importadora británica, tienen que acordar el tipo de Incoterms con los que van a comerciar. Los Incoterms son normas que establecen las responsabilidades de las partes a la hora de exportar e importar. Puede hacer clic en el avance proporcionado para obtener más información cuando publiquemos las diapositivas en línea. En este ejemplo, Carlos se encargará de realizar los trámites de exportación y Claire se encargará de realizar los trámites de importación. La empresa de transportes de José se encarga de transportar la mercancía y, por lo tanto, es responsable de las declaraciones de seguridad y protección. Se trata de un movimiento de carga acompañada, lo que significa que alguien, en este caso José, se queda con la mercancía hasta su entrega en las instalaciones de Claire en Gran Bretaña. También cabe destacar en este ejemplo que las mercancías no se mueven en tránsito. En el paquete de diapositivas hay un enlace con más información sobre los movimientos en tránsito. Si decide recurrir a un agente de aduanas para que traslade sus mercancías por usted, tendrá que acordar sus funciones y responsabilidades antes de enviar las mercancías. Carlos tiene que solicitar un número de registro y identificación de operadores económicos de la Unión Europea o IURI para abreviar. Se necesita un número IURI de la Unión Europea para interactuar con los sistemas de la Unión Europea y un IURI de Gran Bretaña para completar los procesos aduaneros de Gran Bretaña. El IURI identifica a la persona o empresa que importa o exporta las mercancías. Para solicitar un número IURI en la Unión Europea, puede ir a la página web de la Comisión Europea o hacer clic en el enlace de la diapositiva. Como norma general, la mayoría de las empresas contratan a una empresa como un transportista o un agente de aduanas para que se ocupe de las aduanas por ellas. A veces, la empresa que utiliza para transportar sus mercancías puede hacer los trámites aduaneros por usted. En ese ejemplo, Claire y Carlos deciden hacer el papeleo ellos mismos. Claire tendrá que solicitar un número IURI de Gran Bretaña si aún no lo tiene. Carlos debería hablar con Claire para confirmar que lo ha hecho antes de la exportación. La empresa de transporte de José necesitará un número IURI de la Unión Europea y de Gran Bretaña para utilizar los sistemas fronterizos y aduaneros de la Unión Europea y de Gran Bretaña. Aunque contrate a una empresa para que realice los trámites aduaneros por usted, tendrá que solicitar igualmente un número IURI. En este ejemplo, Carlos necesita un número IURI de la Unión Europea y Claire necesita un número IURI de Gran Bretaña. La empresa de transporte de José deberá tener el número IURI tanto de Gran Bretaña como de la Unión Europea. Es importante tener en cuenta que una vez que tenga un número IURI de Gran Bretaña, no tendrá que volver a solicitarlo. El IURI está vinculado a su empresa y no a cada importación-exportación, por lo cual será siempre el mismo. Puede encontrar más información sobre los números IURI de Gran Bretaña en gov.uk si busca IURI o si hace clic en el enlace de la diapositiva. En este caso, Claire, la importadora de Gran Bretaña que recibe las emergencias, es también la declarante, la persona responsable de presentar la declaración de importación según lo acordado con Carlos cuando acordaron sus incoterms. Claire necesitará un número IURI de Gran Bretaña y acceso a los sistemas informáticos o software de Gran Bretaña para presentar las declaraciones. En este ejemplo, Claire necesitará acceder al sistema CHIEF, Customs Handling of Import and Export Freight, Sistema de Urbanas de Gran Bretaña. CHIEF es el sistema informático de Gran Bretaña que registra la declaración de importación cuando se importan emergencias del extranjero. Puede encontrar más información al respecto en el enlace de las diapositivas. Claire tendrá que comprar un programa informático para poder completar su declaración. A continuación, deberá seleccionar un proveedor de sistemas comunitarios, CSP, que opere en el puerto de Gran Bretaña que haya elegido. El CSP enviará su declaración por vía electrónica a CHIEF. Cabe señalar que CHIEF será finalmente sustituido por el Servicio de Declaraciones Aduaneras, conocido como CDS. Para acceder a CHIEF, Claire tendrá que solicitarlo mediante el formulario C-1800 disponible en gov.uk. Tendrá que incluir información tal como sus datos de contacto, su número IORI, el proveedor de sistemas comunitarios CSP que utilizará, el distintivo asignado por el proveedor de sistemas comunitarios, el puerto o lugar por el que viajarán sus mercancías y el número de la unidad de procesamiento de entrada. Es importante tener en cuenta que el uso de este sistema conlleva costes y, de nuevo, muchas personas recurren a un agente para hacerlo. A partir del 1 de enero de 2022, la empresa de transportes de CHIEF tiene que registrarse en el Servicio de Circulación de Vehículos de Mercancías de Gran Bretaña, que se encarga de la adjudicación previa de las declaraciones aduaneras. La empresa de CHIEF también tendrá que registrarse para utilizar el Sistema de Seguridad y Protección, denominado S&SGB, para presentar las declaraciones sumarias de entrada a partir del 1 de julio de 2022. La empresa de transportes de CHIEF puede registrarse en el Servicio de Circulación de Vehículos de Mercancías a través de Gov.UK. Deberán tener un número IORI de Gran Bretaña y un identificador de usuario y una contraseña del portal del gobierno. Si no tienen un ID de usuario, pueden crear uno cuando se registren. Se pueden añadir varios miembros del equipo para que puedan utilizar el servicio. La empresa de transportes de CHIEF también tendrá que registrarse para utilizar el Sistema de Protección y Seguridad de Gran Bretaña a través de Gov.UK. De nuevo, necesitarán un ID de usuario del portal del gobierno. Una vez registrados, pueden presentar las declaraciones sumarias de entrada utilizando uno de los siguientes métodos. Comprar software compatible o emplear los servicios de un proveedor del sistema comunitario. En virtud de las nuevas normas comerciales, algunas mercancías de la Unión Europea y de Gran Bretaña pueden pasar de la Unión Europea a Gran Bretaña sin tener que pagar aranceles. Las normas de origen establecen que solamente los bienes producidos en Gran Bretaña o la Unión Europea se benefician del acuerdo de cero aranceles. Por lo que, si sus productos se fabricaron en otro país, como China, tendría que pagar aranceles. Si los comerciantes no pueden demostrar que cumplen las normas de origen del producto mediante la documentación pertinente, no podrán beneficiarse de la extensión de derechos arancelarios acordada con la Unión Europea. Puede buscar las normas de origen en Goof.ik para obtener más información. Claire se asegura de que las mercancías de Carlos cumplan con las normas de origen. Y, como los lápices labiales de Carlos se fabrican en España, Claire puede solicitar un tipo libre de aranceles, lo que significa que no pagará costes arancelarios adicionales por el traslado de las mercancías. Puede consultar los tipos arancelarios de los distintos productos en el sitio web indicado en la diapositiva. Al importar lápices labiales, el proveedor necesitará proporcionar la medida exacta y el peso de los labiales en sus documentos de exportación para que pueda asignarse a la importación el código de producto correcto. Antes de que las mercancías lleguen a Gran Bretaña, Claire también necesita acceder a presentar una notificación de producto cosmético, debido a que está poniendo productos cosméticos a disposición de los consumidores en Gran Bretaña. Para ello, Claire debe proporcionar la siguiente información. La categoría y el nombre del producto cosmético, el nombre de la persona responsable, el lugar en el que se guarda el archivo de información del producto, los datos de un contacto designado para consultas urgentes, los detalles de los nanomateriales que contiene el producto cosmético, los detalles de las sustancias carcinogenes mutagénicas o tóxicas para la reproducción que contiene el producto cosmético, los detalles químicos de las sustancias, el resumen de los ingredientes, la imagen de la etiqueta del producto y la fotografía del envase del producto cosmético. Claire puede enviar notificaciones de productos cosméticos utilizando el enlace de las diapositivas. También hay un enlace en las diapositivas que puede utilizarse para crear una cuenta. Al presentar una notificación de producto cosmético, Claire estará informando a la Oficina de Normas y Seguridad de los Productos del Gobierno Británico, OPSS, por sus siglas en inglés, sobre el lápiz labial importado que se pondrá a disposición de los consumidores en Gran Bretaña. Claire tendrá que comunicar a la OPSS lo siguiente, que contiene el producto cosmético, incluidos determinados nanomateriales, el nombre y los datos de una persona de contacto del Servicio Nacional de Información sobre Venenos o de las normas comerciales con la que ponerse en contacto. ¿Quién es la persona responsable? La persona o empresa responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa. Todo producto cosmético comercializado en Gran Bretaña debe tener una persona responsable. Carlos tendrá que presentar una declaración sumaria de salida, EXS, y una declaración de exportación fusionada al sistema aduanero español, la agencia tributaria. Puede ir acompañado de un documento de acompañamiento de exportación, EAD, por sus siglas en inglés, que incluye el número de referencia de movimiento, MRN. En la declaración de exportación, España figurará como país de exportación y Francia será el país de salida de la Unión Europea. Carlos indica a Francia como puerto de salida porque es allí donde las mercancías salen de la Unión Europea. Es importante que Carlos presente su declaración de exportación en España, es decir, el país en el que tiene su sede, y no en Francia, el país de salida, porque, de lo contrario, su empresa tendría que estar registrada a efectos del EUVA en Francia para poder complementar la declaración. Como Carlos ha presentado una declaración fusionada de exportación y de seguridad y protección, generando el documento de acompañamiento a la exportación, no será necesario presentar una declaración sumaria de salida por separado en el sistema de control de exportaciones del Estado miembro. Si no se ha presentado una declaración de exportación combinada con una declaración de seguridad y protección, se requerirá una declaración sumaria de salida separada. Sabemos que Carlos ha presentado la declaración de exportación. Ahora, José puede recoger los lápices labiales en las instalaciones de Carlos en España y llevarlos a Gran Britannia. José recoge la emergencia y la empresa de transporte se asegura de que tiene toda la documentación pertinente. Antes de que José pueda partir, necesitará el número de referencia del movimiento para la declaración de exportación. Si ya está disponible, el número de referencia del movimiento para la declaración de importación declara en Gran Britannia. El transportista no tiene que tener la referencia de la declaración de importación antes de salir de las instalaciones del exportador. Deberá tenerlo antes de llegar al puerto de salida. Y desde el 1 de octubre de 2021, José tiene que viajar con su pasaporte, ya que Gran Britannia ya no acepta los documentos de identidad de la Unión Europea. Antes de que la emergencia llegue a Gran Britannia, Claire debe presentar la documentación de importación de Gran Britannia. Claire ha comprado una aplicación informática API que interactúa con Chief para poder presentar la declaración de importación. Deberá incluir la siguiente información, CPC, que es el código de procedimiento aduanero. El código de producto. La referencia única de declaración de envío, DUCR, que es el número de referencia principal que vincula las declaraciones en el sistema de tratamiento aduanero de la carga de importación y exportación, Chief, o en el servicio de declaración aduanera. También tiene que proporcionar información como punto de partida y destino, tipo, cantidad y embalaje de las emergencias, métodos y costes de transporte, divisas y métodos de valoración, certificados y licencias. Cuando Claire presenta la declaración de importación, obtiene un número de referencia de movimiento que entrega a José. La empresa de José tendrá que introducir el número de referencia de movimiento y la declaración sumaria de entrada de seguridad en la referencia de movimiento de emergencias preparado para el movimiento dentro del servicio de circulación de vehículos de emergencias. Esta referencia de movimiento de emergencias, GMO, tendrá que presentarse como parte del registro en la frontera. En las siguientes diapositivas, se indican más detalles sobre el GVMS. Debido a que se trata de un traslado a un puerto o terminal de Gran Bretaña utilizando el modelo de preadmisión, Claire debe presentar previamente su declaración de importación para trasladar la emergencia a Gran Bretaña antes de que José trasladar la emergencia a Gran Bretaña. A partir del 1 de julio de 2022, todas las emergencias que entren en Gran Bretaña deberán cumplir los requisitos de seguridad y protección. Los transportistas tienen la responsabilidad legal de garantizar que la autoridad aduanera del Reino Unido reciba información sobre la seguridad y la protección antes de la llegada, incluidas las declaraciones sumarias de entrada para los envíos que se importan a Gran Bretaña. El transportista se define como el operador del medio de transporte activo, por lo que en el caso de carga acompañada, el transportista es el responsable de presentar la declaración sumaria de entrada, INS, y en el caso de carga no acompañada, el responsable es el operador del transportador. En nuestro caso, al tratarse de carga acompañada, es responsabilidad de la empresa de transporte garantizar la presentación de las declaraciones de seguridad y protección, por lo que la empresa de José presentará una declaración sumaria de entrada en el nuevo sistema informático del Sistema de Seguridad y Protección de Gran Bretaña. Esto será necesario a partir del 1 de julio de 2022. La declaración sumaria de entrada, INS, debe presentarse en el momento que se cumpla antes entre los siguientes. El requisito de tiempo mínimo, al menos una hora antes de la llegada a Gran Bretaña para los viajes realizados a través del Eurotanel, o al menos dos horas antes en el caso de trayectos marítimos cortos, o antes de que se cierre la facturación. La empresa de José puede presentar la declaración por sí misma o buscar un tercero que lo haga por ella. Puede encontrar más información sobre la utilización del Servicio de Seguridad y Protección de Gran Bretaña, SNS-TB, en Gov.uk, o haciendo clic en el enlace de la diapositiva. Se requiere una declaración sumaria de entrada, INS, a nivel del envío para todas las mercancías importadas en Gran Bretaña. Ahora las mercancías han salido de España y se mueven a través de Francia hacia el puerto o terminal. A partir del 1 de enero de 2022, la empresa de José utilizará el servicio de circulación de vehículos de mercancías para introducir la referencia de movimiento de las mercancías de la documentación de importación. Esto incluirá la declaración de importación del Reino Unido y la declaración sumaria de entrada. Tenga en cuenta que, ya que este movimiento es un puerto de Gran Bretaña utilizando el modelo de preadmisión, Claire debe presentar previamente su declaración de importación para trasladar la mercancía a Gran Bretaña antes de que José trasladar la mercancía a Gran Bretaña, de acuerdo con las diapositivas anteriores. A medida que las mercancías circulan por la Unión Europea, la empresa de José utiliza el sistema en línea del servicio de circulación de vehículos de mercancías para crear una referencia de movimiento de mercancías. Para ello, introducirán el número de referencia de movimiento para la declaración de importación de Gran Bretaña, la ENS, la declaración sumaria de entrada, y actualizarán la GMO con el vehículo previsto y los detalles de la travesía. Esto se hace en tiempo real para que, si algo cambia en el viaje, los sistemas se mantengan actualizados. La GMO, la referencia de movimiento de las mercancías, vincula todas las referencias de la declaración y demuestra que se han presentado todas las declaraciones necesarias. José conduce desde España hasta el puerto y terminal en Francia. Escanea la documentación de exportación en la frontera francesa. Si José lleva varios envíos, productos de otros clientes, además de Carlos y Claire, puede optar por utilizar la función de sobre del sitio web de la aduana francesa, Joan, para escanear los números de referencia de movimiento de los documentos de acompañamiento de explotación de todos los envíos. Estos números de referencia de movimientos pueden unirse en un sobre logístico y vincularse con la matrícula del camión que se escanee antes de que José acceda al transportador o la lanzadera. El uso del servicio de sobres no es obligatorio, pero permite a José escanear un código de barras en la frontera en lugar de varios números de referencia de movimiento. José accederá más información en el enlace de las diapositivas. José proporciona la referencia de movimiento de las mercancías al transportista a su llegada para comprobar que es válido y correcto. El transportista no puede embarcar si la GMA no es válida. Dependiendo de las condiciones del transportista, se puede solicitar al conductador que presente la GMA de las siguientes maneras. Introduciendo la GMA durante el proceso de reserva del transportista, presentando un código de barras de la GMA para escanearlo en la factoración, presentado a una GMA en la factoración. Es decir, decirle al transportista el número de GMA. La referencia de movimiento de las mercancías incluye la información del vehículo de José. Si la mercancía requiere una inspección, el GVMS devolverá un estado de retenido. Ese mensaje puede ser comunicado a José a través de varios medios, por ejemplo, mostrando la información a bordo del transportador o tren, o el conductor puede comprobar el estado introduciendo su referencia de movimiento de las mercancías en una página web o escribiendo la matrícula del vehículo en una aplicación. Debe tener en cuenta que cuando el camión embarca en la lanzadera o el transportador, es decir, en el punto de no retorno, se descarga la declaración de exportación, que se comunica con los sistemas franceses SI Brexit para confirmar que la lanzadera o el transportador han partido. Cuando el ferry o transportador salga, la oficina de salida en Francia notificará a la oficina de exportación en España que las mercancías han salido de la Unión Europea a través del sistema de control de exportaciones de la Unión Europea. José ya ha entrado en Gran Bretaña. Es posible que le detengan para una comprobación aduanera. Como se ha indicado antes, si el envío está sujeto a una inspección documental o física, entonces José recibirá una notificación a través del servicio de circulación de vehículos de mercancías. José puede ahora conducir hasta las instalaciones de Clare para depositar la mercancía. Como ya hemos explicado, Clare debe avisar a las autoridades de que sus lápices labiales llegan a Gran Bretaña presentando previamente su declaración de importación a través de la gestión aduanera de carga de importación y exportación. Chief, Clare no tiene que pagar ninguna taza de aduana por su entrega de lápices labiales. José ha entregado la mercancía correctamente a Clare en sus instalaciones en Gran Bretaña. No tiene que hacer nada más. Como Clare ha recibido los lápices labiales, ahora puede realizar las actualizaciones necesarias en Chief. El sistema de gestión aduanera de carga de importación y exportación. Por ejemplo, si la hora de importación cambia en comparación con la notificación previa que había enviado. La declaración debe actualizarse a llegada al final del día laborable siguiente al día en que llegó la mercancía a Gran Bretaña. A partir del 1 de enero de 2022, Clare puede encontrar útiles las declaraciones simplificadas disponibles para hacer declaraciones de importación. Para utilizarla, su Iuri de Gran Bretaña deberá estar autorizado para los procesos simplificados de declaración de aduanas o designar a un agente que esté autorizado antes de importar las mercancías. Clare realizaría una declaración fronteriza simplificada o una inscripción en los registros del declarante en el momento de la importación de las mercancías y seguiría con una declaración complementaria antes del cuoto día laborable del mes siguiente a la fecha de importación. Para recibir aprobación para utilizar los procesos simplificados de declaración de aduanas, Clare debe tener un buen historial del cumplimiento, así como una cuenta de aplazamiento del pago de derechos. Los tipos arancelarios le indican el tipo de derecho de importación que debe pagar por las mercancías. Antes de realizar la importación, Clare comprobó y confirmó que se trata de un viaje con extensión de derechos arancelarios. Los códigos de las tarifas se pueden consultar en el enlace de las diapositivas. Además de los aranceles, todas las mercancías importadas en Gran Bretaña deben pagar el I.V.A. El tipo normal de I.V.A. en el Reino Unido es el del 20%, pero los tipos de I.V.A. varían según los bienes y servicios. Para comprobar el tipo de I.V.A. de los productos que va a importar, consulte el enlace incluido en las diapositivas. Clare está registrada a efectos del I.V.A. por lo que puede utilizar la contabilidad del I.V.A. aplazado para contabilizar el I.V.A. de las importaciones. El I.V.A. sobre las mercancías importadas se aplica normalmente al mismo tipo que el de las mercancías suministradas en Gran Bretaña. A los cosméticos se les aplica un I.V.A. del 20% que tendrá que contabilizarse en esta importación. En el caso de las importaciones en las que haya que pagar el I.V.A., éste se abonará en la declaración del I.V.A. de Clare que cubra la fecha de la importación. Para obtener más información, consulte el enlace de las diapositivas. Opcionalmente, habiéndose registrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.